Tengo mucho tiempo. No voy a andar con vueltas. ¿Dónde está la pendeja? Me quemé la panza con una plancha. Me provoqué una infección en la boca con las mierdas que hay en el baño. Me comí mi propia ropa. ¿De verdad te pensás que ibas a jugar a las torturitas conmigo, pelotuda? No te voy a mentir. Yo no soy torturadora. Yo soy contable. Y cuando no sé algo, lo busco en internet. ¿Querés hacer una bomba atómica? Internet. ¿Querés matar a alguien? Internet. Capté la esencia. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a obligar a comer detergente? No me voy a agarrar ir el culo. No. Algo mucho más simple. Más limpio. Indetectable en una autopsia. Una jeringuita. Y aire. ¿Dónde está la pendeja? No sé. ¿Querés saber qué te va a pasar? A ver. Ilústrame, mamita. Bueno, el aire sube por la carótida. Va por todo tu sistema circulatorio. Y si llega al corazón o al cerebro, te da un colapso. Más aire, más riesgo. Te podés morir, mamita. Mirá, pelotuda. Procurá estos 15 segundos que tenés de poder no se te suban a la cabeza. ¿Qué mierda querés? Quiero saber dónde está la pendeja. Y quiero salir de acá. ¡Qué groncha que sos, hija de puta! Estaba por mi hermano. Es lo único que me queda. Me estaba dando un ataque al corazón, hija de puta. Es lo mínimo que te puede pasar. ¿Sí? Ya sobrepasaste la dosis. Estás viviendo de prestado, bonita. ¡Para! Estaba en una casa abandonada. Eres a Isa. Corre. Y que no te encuentres. Es cuando se te en un agujero. ¿Pero cuán pelotuda me crees? Corre y escondete en un agujero. Sulema. Eso es poco enojo para vos. Por lo menos que se salve la pendeja. Estaba en San Miguel del Monte. No estaba abandonada. Reza. Para que me flote el corazón. Porque te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Corre puta. Corre. 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 Corre.